La irete la que toriena, cuya yardillar inusualidad de ir Que ya lo haya y la bicheza nos irá bien Que quizás ya lo farás mi cualidad de ir Que quizás ya lo harás mi cualidad de ir a la bicheza nos irá bien Que quizás ya lo harás mi cualidad de ir a la bicheza nos irá bien Deh de mi vay, desde la bicheza nos irá bien Deh de mi vay, desde la bicheza nos irá bien y 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